No, 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 familia, aquí seguimos en Zacatecas, ya, nos la estamos pasando a nivel mundial, la estamos pasando increíble aquí en Zacatecas, nos tiramos a ir esta tarde, pero decidimos quedarnos más tarde. Mañana estaremos en San Luis Potosí. ¡Hola, hola, hola! ¡Ella nos firmó! Aquí estamos en el Turibús. ¿Dónde estamos? Estamos en la calle Hidalgo, en el Centro Histórico de Zacatecas, vamos a hacer un recorrido por todo el Centro Histórico, viendo lo hermoso del Estado y cómo toda la gente nos apoya y quiere un cambio. ¡Vamos, Eduardo! ¡Sí podemos! ¡Vamos! ¡Verás que sí! ¡Verás que sí! ¡Verás que sí! ¡Verás que sí! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Zacatecas! ¡Viva Zacatecas! ¡Que viva Zacatecas! ¡No los escuchen! ¡Viva Zacatecas! ¡No vamos a lograr! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Viva Zacatecas! Vamos por un millón de firmas, familia. Gracias por todo su apoyo. Gracias. ¡Arriba tú, 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 tú! ¡Arriba yo, 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 yo! ¡Arriba tú, 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 tú! ¡Arriba México! ¡Arriba yo, 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 yo! ¡Arriba tú, 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 tú! ¡Arriba México! ¡Ven a seguir, ven a seguir! ¡Ven a seguir, ven a seguir! ¡Gracias!